Volvemos y vamos a cambiar de tema, ¿no? Sí, vamos rápidamente a entrar en comunicación con José Chávez. Él es el referente de los choferes de media y larga distancia de Tucumán, ¿no? Buen día, José, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo te va? Buen día. Bien, a ver, José, contanos un poco qué es lo que está pasando con ustedes. Hace un tiempito hablamos de su situación, de que había muchos trabajadores que todavía estaban en negro y que no tenían ni siquiera un incentivo, no un incentivo, sino que no tenían un subsidio, que estos tiempos de pandemia realmente dejaron a la vista la situación precarizada que viven ustedes, que antes quizá no la veían porque tenían mucho trabajo. Pero bueno, ¿cuál es la situación ahora? ¿Qué es lo que está por pasar? Me hablabas de cortes. Bueno, sí, mirá, nosotros ahora en este momento, dentro de media hora, tengo una reunión en caso de gobierno con Pedro Sandili, la Secretaría de la Gobernación, para que nos den la solución, el tema de que ya se nos cortaron, el gobierno ya nos cortaron para que no podamos salir de viaje. O sea, podrían estar sin ningún tipo de posibilidad de trabajo. Estamos sin trabajo, o sea, todo lo que es la parte del turismo, el área de distancia, estamos sin trabajo. Ya que nosotros ahora, en esta reunión, tenemos que decir, si no nos dan una solución hoy, ahora no nos dan una solución, vamos a cortar terminal Leónio y todo lo que nos interesa a San Miguel de Tucumán. Porque ya no va para más. Es una situación que ya llegó al extremo para muchos compañeros, en el cual el gobierno ya nos va a la espalda. Nos viene dando la espalda desde el año pasado, y no se aguanta más la situación esta. No es posible que los turcos, cuando sea el turco de compra, al norte y a Buenos Aires, no tengan que pedir PCR a los choferes, a todos los pasajeros. Y entonces, el de línea, no le están pidiendo nada para salir. Y eso es lo que nos va a dar porque, o sea, o trabajamos todos y no trabaja ninguno. O sea, nosotros perdemos de trabajar, o sea, los pasajeros prefieren viajar en línea, que no les piden nada, ni del PSOE, no les piden ninguna clase de los hisopados, y nosotros, a nosotros no tienen ninguna cosa. Y encima ahora nos trabajan nosotros para poder trabajar. O sea, es insustible la situación nuestra, y ya no va para más. O sea, ya nos agarramos con el punto, digamos, lo que es la parte del turismo a larga distancia. O sea, lo que estás diciendo vos también, José, es lo siguiente. A ver, el turismo no se cortó, porque, a ver, el mismo presidente del turismo, Tucumán Turismo, nos dijo que, por ahora, no había ningún tipo de señal de que se cancele el turismo. No el estudiantil, que sí, eso ya está dado de baja, pero sí el otro turismo. El tipo, yo me voy de vacaciones con Camila, y está todo bien. Ahora, vos me decís que ya está prohibido. Está prohibido esto acá en Tucumán. No se prohíbe el ingreso y el egreso. Para nosotros está prohibido salir. Claro. Él aprovecha haciendo los tours de compra a flores, la salada, todas esas cosas que, mayormente, la mayoría de los choferes de turismo están ya hoy por eso y están trabajando con eso. Claro. Al igual que me ha pasado que hacen sus tours de viajes, ¿me entendés? ¿Y pero por qué lo sacan? Lo sacan porque, supuestamente, también nosotros no somos esenciales. ¿Cómo que no vamos a ser esenciales? Si nosotros transportamos pasajeros que se van a buscar a día trajiendo la ropa para poder vender. Y bueno, ya hay un sostenido, si yo me entendía. O sea, a nosotros los clientes, tenemos las mil cosas para poder trabajar, y entonces a los delitos no están pidiendo nada. Entonces, ¿cuál es la situación? O trabajamos todos o no trabaja nadie. La ley tiene que ser pareja para todos. Claro. Nosotros salimos con un control de PSOE de acá, desde Tucumán a Buenos Aires, y volvemos con los mismos pasajeros. El de línea sale. En Tucumán, y va levantando pasajeros, Termas, Santiago, Fernández, Rafael, Rosario, y todo, y no le piden nada. Entonces llegan a Buenos Aires, donde sea, y quién sabe si llevan un contagio. A nosotros no están pidiendo todas esas cosas. José, ¿y qué medidas plantean? Llevamos los pasajeros con todos los pesajeros, realmente, todos los controles que nos tienen insopados. ¿Y ahora qué medidas tienen pensado tomar si es que Sandilio no le da una respuesta positiva a ustedes hoy? Si no nos dan una respuesta favorable para el sector del turismo de larga distancia de Tucumán, vamos tomando las medidas que ya están a lado, ya está la gente, está en el parque Nuevo Julio, ya están con los microalumnos, o si no tenemos la solución ahora, nosotros que cortamos ahora el que es el terminal diólogo de Tucumán, y todos los ingresos a San Miguel de Tucumán. ¿Todos los ingresos? O sea, estamos hablando que vas a cortar. ¿Todos los ingresos? Todos los ingresos que tenemos que estar ingresados desde distintos puntos de la provincia, porque ya no es sostenible, es la situación nuestra. Entonces, el gobierno de la provincia de Tucumán, Juan Manzú, se nos ríe en la cara. Ya nosotros, el año pasado, venimos pidiendo un subsidio para los conductores de larga distancia del turismo de Tucumán, y no tenemos ninguna respuesta. Todo lo que está pasando, ahora, es culpa también del gobierno, porque a nosotros no nos, no nos dio el apellido que necesitamos nosotros, ya que los empresarios, muchos empresarios, se lavaron las manos a la hora cuando fue la pandemia el año pasado. Y ahora también, obviamente. Por supuesto. Bueno, José, estamos en contacto después de la reunión que mandé con Sandili, así me contás un poco qué es lo que está pasando. ¿Dale? Dale, un abrazo. Un abrazo, suerte. Bueno, Cami, allí escuchamos un poco lo que estaba pasando o cuáles son las medidas que van a tomar los choferes de turismo de larga distancia. Esto también tiene que ver un poco, estos choferes son, si lo pasamos al término periodístico, son freelance, o sea, la mayoría son trabajadores en negro, lamentablemente, entonces ellos dependen mucho del trabajo día a día, diario, y bueno, muchos se dedican a este famoso de los famosos tours de compras que van mucho a Buenos Aires, también salían mucho para el lado de Bolivia, ¿te acuerdas? Están prohibidos desde el comienzo de la pandemia. Y al tener esta imposibilidad de trabajar, y también cuando los mandan a buscar también trabajadores golondrinas y eso, bueno, ahora se dice que no pueden salir a ningún lado, por ende, no pueden trabajar. Así es. Bueno,